Eh, miren esto que ha pasado. Robitos, hay algunos afanos que hemos registrado. Un hombre se robó dos mesas de un bar de la avenida Colón. No. Fíjense, usted se lleva dos meses de un bar de la avenida Colón. Sucedió a las seis de la mañana, ahí va. Sucedió a las seis de la mañana, que escapaba por el pasaje de Aguaducho, fue detenido. Obviamente, señora, ¿dónde va con las mesas? La mesa suele estar fijada al suelo en un conocido bar de alberdi. Segundo choreo. Este. Pues levanta. Pero mira cómo en la cancha que se la lleva. Como para allá, le pesa. Ahí está, se lleva todo, las mesitas, todo listo. Seguimos. Bueno, vamos al choreo número dos. Mirá, se la lleva, tranquila. Choreo número dos. Moto Chorro pidió permiso y robó un celular en Barrio Generalpa. Fíjense ustedes, están los chicos charlando allí. Van a ver que viene una moto. Van a ver que va a venir una moto a la izquierda de su pantalla. Ya va a venir una moto. Se va a poner ahí, va a parar un segundito. Como si quisiera pasar. Como si quisiera pasar. Obvio, con casco todo, ¿no? Todo con casco bien tapadito. Y les va a pedir a los chicos permiso para pasar por el medio de ellos. Ahí viene. Ahí viene la moto, miren. Va a subir. A todo esto ves a un chico que está con el celular ahí en la mano. Sí, va a subir. Seguramente el de la mochila es cómplice. Pero bueno. Miren, se para ahí. Se va a acercar y le dice, déjame pasar. Presten atención, ¿eh? Déjame pasar, flaquito. Se corre. Mirá. Trek. Y le manoteó el teléfono. Y le manoteó el teléfono. Fíjense con la rapidez y la velocidad que tiene. Y obviamente aprovechándose. ¿Qué te vas a imaginar? Dice, déjame pasar, flaquito. Déjame pasar. Correte. Mirá. Trek. Bien pertrechado. Casco, mochila, viste. Casco, mochila y todo. Bueno. Choreitos. Y una moto nueva, ¿eh? Una moto nueva. Es una moto, es una muy buena moto. Una moto nueva. Aparentemente un modelo bastante nuevo y es una moto que vale bastante. Exactamente. Me duele con casco. Ahí está, Trump. Se llevó el teléfono. Bueno. Bueno. 11.